Me hace daño verte Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un veinte ahorita y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque si no he enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Y si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como moraliza Que sugiere tanto como moraliza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento Lo intento y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte De una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte De una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Tanto tiempo que he tratado y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento y no lo logro, yo no sé que tú me chantes Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Llena todo por saber cuál es el truco, el secretico, ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado en tus huequitos Dame tu truquito, tu secretico Áblame pico, cómo está la cosa mi hijito Dame tu truquito, tu secretico Alara, alara, alarito Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gustó, repíteme este corito Dime qué es lo que tú quieres Quiere que te diga lo enamorado que me tienes Dime qué es lo que tú quieres Yo pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime qué es lo que tú quieres Tiene todo el derecho de creerse todo lo que se quiere Dime qué es lo que tú quieres Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Vas feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía, amor Desfíbete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intentes No vas a quererlo La verdad es que me extrañas tanto Yo lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con el por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía, amor Desfíbete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intentes No vas a quererlo La verdad es que me extrañas tanto Yo lo sé Ya me enteré Ya me enteré Yanko y hace otra vez Todavía me amas Yo lo sé Ya me enteré Ya me enteré que no has podido borrarme Pero no puedo culparte Todavía me amas Yo lo sé Y es que yo lo sé Ya me enteré Y es que yo quiero mamacita Que tú sepas que me pasa Lo mismo que a usted Pa' que estudiamos Oye, Marcel Repítelo Tú sé que me quieres Aunque no lo comentes Y a ti misma te lo niegues Tú sé que me amas Y a aquel pasado conmigo No te olvidarás, mi amor Tú sé que me quieres Porque yo sé Cómo le gusta a usted Tú sé que me amas Sigo siendo el malo Que no dejas de querer Oye Swing Factory Muy duro Fin Fin Llegó la hora de bailar, rap, papá Me gusta como baila si te mueves sin parar Me gusta el flow que le metí a bailar Bailando salsa choque con lo tradicional En la discoteca yo te pillé Bailando brincaíto con un solo pie Esto es Cali Flow con mucho bebé Así que como, así que como, así que como, wey A ella le gusta bailar este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico subele al equipo Y todo el mundo baila este ritmo A ella le gusta bailar este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico subele al equipo Y todo el mundo baila este ritmo Barba, 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 grande Pibrando caderas Barba, 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 mira como baila Barba, 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 ella baila sola Barba, 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 barba Todo empezó bailando sin parar Pensan a toros con un pedo viral, bailando bugaluja Sin pensar que esta canción rápido se iba a pegar Pero mira como baila el muchachito, patalo largo y ella en mochito Contagiando a amaneces y chiquitos en la vieja guardia con todo su espielo Vibrando cadera Mira como baila Ella baila sola Representando a la Santa Choque Dali Flow Latino Internacional Internacional Venga la unión de la OED Y ahora le toca bailar a usted A usted, a usted Y ahora le toca bailar a usted A usted, a usted En un solo pie Y ahora le toca bailar a usted A usted, a usted A usted Y ahora le toca bailar a usted A usted En un solo pie La patineta La patineta La patineta La patineta La patineta La trenza La trenza La trenza La trenza Un tatalón Un tatalón Un tatalón Un tatalón Y ahora le toca bailar a usted, a usted, a usted Y ahora le toca bailar a usted, a usted, en un solo pie La patineta, la patineta, la patineta, la patineta La trenza, la trenza, la trenza, la trenza Un tatalón, un tatalón, un tatalón, un tatalón El títere, el títere, el títere, el títere Y yo sigo contento, porque funciona el experimento, papá. Esto es Cali Flow Latino. Criticando, 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 y nosotros pegando y pegando. Criticando, 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 y nosotros pegando y pegando. Cali Flow Latino, ¿cómo te la hacen? Colombia. Silencio, silencio. No me ocultes nada, lo sé todo, cállate. Basta la mirada de tus ojos para comprender. Apóyate en mi hombro como antes. Y olvidemos todo, todo, todo. Y empecemos otra vez, otra vez. Silencio, silencio, silencio. Dame la mano y caminemos sin hablar. Silencio, silencio, silencio. Silencio, silencio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fui la ilusión de tu vida, y hoy represento el pasado Pensar que antes de por mí te morirás, y hoy no me quieres mirar Fui la ilusión de tu vida, y hoy represento el pasado La que estén siendo amor yo no creía, y se extrañó como cristal ¡Ajá! ¡Pero verás! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Cuándo un amor! Dice que tú quieres, así se va ¡No, no! ¡No lo puedo yo entender! ¡Qué triste! ¡No puedo asimilar! ¡Cuándo un amor! ¡Dice todo se acabó! ¡Así se va! Y te deja muerta la felicidad, por ese querer ¡Qué triste! ¡Ay! ¡Se te ensuja el corazón! ¡Cuándo un amor! ¡Pierde toda la ilusión! ¡Así se va! Y no regresa nunca más ¡No regresa nunca más! Hay rumores que en contra de amor y felices se miran los dos y eso duele 100% tiene tu atención y calor y eso me duele Ya la página hoy se volteó y de luto está mi corazón y eso duele Y ahora vivo en mi desilusión sin valor y eso me duele ¿Por qué no te besaba cuando me lo pedías? ¿Por qué no te abrazaba cuando frío sentías? ¿Por qué ganó mi orgullo cuando te despediste? ¿Por qué no hice nada cuando vi que sufríste? Es muy cierto, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde De ti yo aprendí De ti yo aprendí ¡Por no valorarte, yo no te besifié! Tú no estás aquí, te tuve y te perdí Yo no puedo seguir así, de ti yo aprendí Tantas cosas que me diste que no puedo Te tuve y te perdí, olvidarme de ti Súbelo, se va Velázquez Y esta es tu salsa, ¡Aguanile! Porque no te besaba cuando me lo pedías Porque no te abrazaba cuando frío sentías Porque ganó mi orgullo cuando te despediste Porque no hice nada cuando vi que sufriste Es muy cierto, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Yeah, yeah, yeah Porque después de hacernos el amor Me dejas una extraña sensación Te beso y tú finges dormir Normalmente te rendías sobre mí Antes tú te desnudabas frente a mí Ahora te cuidas y te encierras al vestir Tesoro mío, solo mío Tesoro mío, si supieras lo que digo Me provoca abrazarte como antes Amarte como nunca Y sentir que aún eres mía Mundo Con ustedes Olga Taño Repítelo Prefiero callar y no decirte que Que volví a ver el hombre que tanto a mí ¿Por qué tuvo que aparecer él otra vez? Si yo contigo había conseguido la paz al fin Tesoro mío, solo mío Tesoro mío, si supieras lo que digo Me provoca abrazarte como antes Y que me ames como nunca Porque quiero ser solo tuya Tesoro mío, solo mío Tesoro mío, solo mío, mío, mío Me provoca abrazarte como antes Amarme como nunca lo has hecho en tu vida Tesoro mío, solo mío, solo mío Tesoro mío, nosotros mío, �eto Me provoca abrazarte como antes Y que me ames como nunca Y sentir que aún eres mía Siempre te amaré, tesoro mío Y siempre te amaré Y que me ames como nunca Porque quiero ser tuya Siempre te amaré, tesoro mío ¿Cómo voy a olvidar si de mí no me conencontré? Estando contigo Pa' que estudiamos Y la daño Que lindo Bonito Repitele Mío, 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 mío Tú siempre serás mío Si no es a ti a quien voy a amar Me mata el frío de tu adiós Que tú eres mío, 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 mío Solo es mío Tú siempre serás mío Mío Por siempre tuyo Por siempre tuyo Y te soñé Mío, 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 mío ¿Cómo no me voy a enamorar con esa forma y la manera que me cuentas de tus sueños de hacer castillo de arena y adornar con florecitas? Antes que eso va a la marea Antes que eso va a la marea Tienes todo lo que siempre quise tener a mí Y la será por eso que me tiene tan enamorado Que ya no puedo controlar todas las cosas que yo pienso Y quiero contigo Y quiero contigo Todo tiene un color más bonito Y no te das cuenta que contigo quiero hacerme viejito Pa' tomarte de la mano Y brindar con el café Ser tu fuego y tu abrigo ¿Cómo no me voy a enamorar con esa forma y la manera que me cuentas de tus sueños de hacer castillo de arena y adornar con florecitas? Antes que eso va a la marea Tienes todo lo que siempre quise tener a mi lado Y la será por eso que me tiene tan enamorado Que ya no puedo controlar todas las cosas que yo pienso Y quiero contigo Todo tiene un color más bonito Y no te das cuenta que contigo quiero hacerme viejito Pa' tomarte de la mano Y brindar con el café Ser tu fuego y tu abrigo Siempre te sentí Y te soñé Hasta que al fin una tarde entendí Que llegarías Hoy gracias al cielo Al fin te encontré ¿Cómo imaginas? Que fuera cierto Que nada más se compara a tus besos Eres el molde ideal A mi forma Mi forma de amar ¿Cómo no me voy a enamorar con esa forma y la manera que me cuentas de tus sueños de hacer castillo de arena y adornar con florecitas? Antes que suba la marea Tienes todo lo que siempre quise tener a mi lado ¿Cómo será por eso que me tienes tan enamorado? Que ya no puedo controlar todas las cosas que yo pienso Y quiero contigo Todo tiene un color más bonito Y no te da cuenta que contigo Y no te da cuenta que contigo quiero hacerme viejito Pa' tomarte de la mano Y brindar con el café Ser tu fuego y tu abrigo ¿Cómo no me voy a enamorar con esa forma y la manera que me cuentas de tus sueños de hacer castillo de arena y adornar con florecitas? Antes que suba la marea Tienes todo lo que siempre quise tener a mi lado ¿Cómo será por eso que me tienes tan enamorado? Que ya no puedo controlar todas las cosas que yo pienso Y quiero contigo Todo tiene un color más bonito Y no te da cuenta que contigo quiero hacerme viejito Pa' tomarte de la mano Y brindar con el café Ser tu fuego y tu abrigo Quiero que comprendas un poco Lo que siento por dentro Cuando tu me miras Cuando te tengo Mi necesidad de amar es solo contigo A ti me debo La historia más bonita Esto es Proyecto A Y de Colombia su orquesta Aguanilé Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Acepto en todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar Todas nuestras travesuras Todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Acepto en todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Me vas a extrañar Como te quería Te besaba Como te amaba Tú me vas a extrañar En tu cama vacía Me recordarás De madrugada Te vas a extrañar Y mi voz escucharás Diciendo cuánto te amaba Tú me vas a extrañar Y tú vas a llorar Y suplicar por este amor Y esta es tu salsa Aguarita Con Con Conecto a Chururur 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 No, 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 no No valoraste este amor Y por eso Te vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía Si encontraste En mi pasado Una razón Para olvidarme O para quererme Pides cariño Pides olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que como fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Sin morir Eso es cariño No lo que hay En ti Yo Para querer No necesito Una razón Me sobra Me sobra mucho Pero mucho Corazón De mi corazón De mi pasado De mi corazón De mi corazón De mi corazón Me sobra Me sobra mucho Mucho corazón No necesito No necesito una razón Ni una ni dos Ni una ni dos Me sobra mucho Mucho corazón No hagas caso No hagas caso A lo que dicen Todo el tiempo Tus amigas Ni a los botinches Del barrio Yo te quiero Ponte filas Más Más Decirle que ahora Que soy yo Mauro Castillo ¡Mauro Castillo! Ajá, eh Ajá, eh Yo Yo Para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Ajá, eh Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Jamás Habrá quien se pare Amor De tu amor De tu amor El mío Amor 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 De tu amor el mío Amor Amor De tu amor el mío Hoy pide tu perdón Si, tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Con todo el corazón, con todo el corazón Y que, tú eres el anhelo Tú eres el anhelo De mi única ilusión, de mi única ilusión Ven, cálmame esas angustias Con un poco de amor, con un poco de amor Que es todo lo que ansía Es todo lo que ansía mi pobre corazón Si, tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Con todo el corazón, con todo el corazón Y que, tú eres el anhelo Tú eres el anhelo De mi única ilusión, de mi única ilusión Ven, cálmame esas angustias Con un poco de amor, con un poco de amor Que es todo lo que ansía Es todo lo que ansía mi pobre corazón ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Forgive me, baby I'm sorry Sí, tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Con todo el corazón, con todo el corazón Y que tú eres el anhelo Tú eres el anhelo De mi única ilusión, de mi única ilusión Espero que ven calma mis angustias Con un poco de amor, con un poco de amor Que es todo lo que ansía, es todo lo que ansía Mi pobre corazón No necesito más nada Que un beso tuyo Para calmar mis ganas de amarte En esta soledad No necesito más nada Que tu mirada Que me detiene de golpe No importa nada, no necesito más nada Solo hace falta que tus manos toquen de una vez mi pecho Ni me digas algo para llegar al techo No necesito más nada Que tú lamento Que me vuelva tan lento Y no pueda escucharlo en una eternidad Si tú supieras Que me vuelva tan lento Que me vuelva tan lento Por amarte tanto Por amarte tanto Todo esto me pasa Por amarte tanto Yo solo quiero causarte alegría Yo solo quiero causarte alegría No quiero llanto No quiero llanto Por amarte tanto Todo esto me pasa por amarte tanto Oye gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Yo solo pienso así cuando me levanto Todo lo que yo tenía ya te lo entregué Y no me queda nada para mí Oye todo lo que yo tenía ya te lo entregué Todito lo perdí Todo lo que yo tenía ya te lo entregué Y no me queda nada para mí Estas son las mañanitas que cantaba mi abuelita y el Rey David Todo lo que yo tenía ya te lo entregué Ven pa' que lo bailes al derecho o al revés Todo lo que yo tenía ya te lo entregué Oye negra, baila con la punta al pie Todo lo que yo tenía ya te lo entregué Ya no te quejes, titi, porque ya llegué Todo lo que yo tenía ya te lo entregué Pa' que no te pierdas, te lo cuento la una, la dos y la tres Todo lo que yo tenía Aprovecha, llegó tu lotería Todo lo que yo tenía Todo yo te lo entregué Todo lo que yo tenía Todo lo que yo tenía Yo te voy a contar Todo lo que yo tenía Estas son las cosas que tiene la vida Todo lo que yo tenía Ya Sé que anda con otro Que lo abraza fuertemente Me pregunto cuando piensa Sacarme de su mente Y de su corazón Pues me da la impresión Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia te tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos Mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso No me olvida Pero le confirmo que usted ya lo olvidé Arde en su mirada Y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba Y no me supera qué ha pasado con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Y hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya la olvide Uy Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero me confirmo que a usted ya la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera que ha pasado con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya la olvide Por eso me buscas de manera clandestina Que usted no me olvida Y no me logra sacar de su vida Que usted no me olvida Porque yo soy diferente Que usted no me olvida Y usted no me olvida Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Él me mintió Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Mentira Mentira Todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente Otra más que lo amaba Hay mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que me estremecian ¡Eh! Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede muelle en mi piel De sus dedos Él me mintió Él me dijo que me amaba Él me mintió Él me mintió en la cara Así como si nada Él me mintió Él me dijo que me amaba Él me mintió Y como lo siento, mi amor Que te haya sido de mi corazón Él me mintió Él me dijo que me amaba Él me mintió Es que no aguanto más Esta pena tuve Jura que jura y ya no hace nada Llorarán, llorarán, llorarán Él me mintió Él me dijo que me amaba Él me mintió Que no quede huella Que no quede nada En mi piel de sus dedos Él me mintió Él me dijo que me amaba Él me mintió Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Te adoro Con suprema idolatría Que quisiera el poder Con mi potencia Del divino creador En este día Para vivir Contigo eternamente Y ser uno del otro Impresistible En la muda elocuencia De los besos Y tener nuestro amor En lo impandible Donde nadie perturbe Mis secretos De todos tus amores Tengo celos Te amo como nunca Te han amado Y para lavarte Todo lo que haré En lo Inventaré un placer En el pecado Cuando la vida eterna Se desprenda Y el infinito Puede en el olvido Quedará nuestro amor Como una ofrenda De los que aun El camarón Con un divino De todos tus amores Tengo celos Te amo como nunca Te han amado Y para amarte Todo lo que anhelo Inventaré un placer En el pecado Cuando la vida eterna Me desprenda Y el infinito Puede en el olvido Quedará nuestro amor Como una ofrenda De los que aun Que se amaron No han vivido Te amo Te amo como nunca Te han amado Como nunca Te han amado A ti es que yo te amo Te amo Como nunca Te han amado Yo te quiero Para siempre Siempre te quiero A mi lado Oye mi vida Tu sabes que te quiero Como nunca Te han amado ¿Sabes? ¡Ay ama! Te amo como nunca Te amo como nunca Te han amado Te amo como nunca Te amo como nunca Te han amado Yo te digo que yo me muero Por ti Yo te quiero Hacia mi lado Bueno mi amor Esta canción es para ti Espero tu respuesta ¡Ay ama! No renunciaré A esa paz que tú me das Día tras día A cambiar mis penas Por tus alegrías Y a ese amor Que tú me das Con garantía No, no, no renunciaré A esa flor A esa flor Que tú me das Cada mañana A vivir constantemente Enamorada De mí A soñar Juntos los dos De madrugada No, no renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco proceder Ni a tus besos Con los que me juego loca Ni a la fuerza Con que tú me haces querer Y no renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza Con que tú me haces querer Y no renunciaré A la luz Que tú me das Si estoy a oscura A saber Que esto es amor Y no aventura A encontrar Limpio el camino De la duda No renunciaré Yo sin ti Sería un barco A la deriva Nada más De las que van Por ahí perdida Y sin ti Sentido No tendría Mi vida No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza Con que tú me haces querer Y no renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco proceder Y a tus besos Con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus brazos Ni a tu boca No renunciaré No renunciaré Ni a tus brazos Ni a tu boca No renunciaré Esto sí es amor Esto no es una aventura No renunciaré Ni a tus brazos Ni a tu boca No renunciaré No renunciaré Me asusta Pero me gusta Llévame donde quieras Díselo Como Margo Y que repique Diego Gare Y no renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loca Cada fuerza Cada fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Me voy a gozar la vida Me voy a tomar mis tragos Total sea última hora Caramba, me va a llevar quien me trajo Repítelo Me voy a gozar la vida Me voy a tomar mis tragos No tal sea última hora Caramba, me va a llevar quien me trajo No rías por no llorar Tal como lo hace el payaso Aprende de los cantazos De eso que la vida da Inténtalo y ya verás Que todo en la vida es bello Porque te va a dar un yello Y Pateco te va a llevar y no vuelve Me voy a gozar la vida Me voy a tomar mis tragos Sírvame un palo No tal sea última hora Caramba, me va a llevar quien me trajo Que yo no voy pa' allá Me voy a gozar la vida Me voy a tomar mis tragos No tal sea última hora Caramba, me va a llevar quien me trajo Cuando empiezan los achaques Esos que te dan por viejo Escucha bien mi consejo Ya no tendrás quien te saque Goza con quien te sonsaque Olvida de los embrollos Que vas directo pa' los hoyos Cuando te venga el ataque del corazón Me voy a gozar la vida La vida Me voy a tomar mis tragos Sírveme un palo No tal sea última hora Caramba, me va a llevar quien me trajo Ajá Yo me voy a disfrutar Pa' bailar Pues si me llega la tumba Pa' gozar Y no voy a regresar Yo sigo viviendo Que esto está bueno Porque esta vida es pa' bailar Pa' gozar Pa' reír Pa' reír Pa' gozar Que esto está bueno Pa' bailar Yo sí que me iré contento Pa' gozar Disfruté lo que trabajé Pa' bailar Herencia no de gare Pa' gozar Mucho menos testamento Yo sigo viviendo Repítelo Porque esto está bueno Está muy bueno Yo sigo viviendo De aquí pa' allá Porque esto está bueno De allá pa' acá Grupo Gale Mauro Castillo Y esta es tu salsa A tu anile Con Eita Ya en Collazo otra vez Y Tú sabes quién es Chiquita Chiquita Dale Vale Alberto Barro Te buscan de la chinita Esta es la unión De la jodadera Esto es Califlow Latino Yo Y salón Me la he pasado Todo el año trabajando Para que me vea Siempre disfrutando Viviré mi vida Sin complicaciones Rubiando Bebiendo Mujeres Por mostones Representando La salsa Papá Chiquito Timbal Y en el barrio Le dicen Dímelo Juan Me voy a gozar Me voy a gozar la vida Me voy a tomar mi trago Total sea última hora Caramba Me va a llevar quien me trago Se va a ver a que Me voy a gozar la vida Suena a dos Me voy a tomar mi trago Total sea última hora Caramba Esto es para que todo el mundo baile Corte Hombre Colombia Esem Le краje de abra Que soy yo Gracias por ver el video